Un saludo sobre todo a este octavo congreso hermoso que se está realizando aquí de un sindicato de clase. Nosotros lo llamamos clasista, pero es importante este congreso que se está realizando. Muy, muy hermoso. También les traigo un saludo del presidente Will Rangel de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, central mayoritaria en Venezuela. Tiene más de 2 millones de afiliados en estos momentos y estamos, claro, con todo el proceso que nos está desarrollando el imperialismo, luchando. También traigo un saludo del vicepresidente de la clase obrera, Francisco Torrealba, del PCV, Partido Socialista Unido de Venezuela. Y, bueno, estamos aquí, hemos pasado por situaciones muy, muy complejas en Venezuela. Y quisiera simplemente referirme, antes de decirle que es la plataforma de la clase obrera antiimperialista, por todo lo que estamos pasando, porque es bueno que exista una visión diferente a lo que los medios nos dicen. El imperialismo ha desarrollado una política multidimensional para tratar de arrodillarnos a nuestra patria, a Venezuela. Tratar de cansar, de desmoralizar a nuestro pueblo. Y para ello ha utilizado, inclusive, bueno, también para destruir lo que forma la parte esencial del movimiento obrero y popular que es el chavismo. Todo esto en múltiples acciones, que las voy a enumerar para que vean lo atroz y lo dramático que son. Un bloqueo económico, en donde no puedes recibir divisas, pero también financiero, en donde no puedes pedir préstamos como gobierno. Pero no solamente eso, sino político también, donde creas mecanismos y grupos multilaterales para atacar a Venezuela. O utilizan organismos multilaterales para atacar a Venezuela. Ejemplo, la OEA, el Grupo de Lima. Pero no solamente eso, sino que desarrollaron todas unas complejas medidas unilaterales y coercitivas para permitir que se realizara todo este bloqueo económico. Y estas medidas unilaterales y coercitivas vienen desde el 2015, desarrollando todos estos procesos en donde prácticamente han bloqueado el país a todos los niveles. Y no contentos con esto, han desarrollado un ataque a la moneda venezolana, devaluándola, creando hiperinflación, poniendo la moneda venezolana como el tiro de gracia para ver si iba a arrodillarse nuestra patria. Y no contesto con esto, utilizaron también el viejo pillaje capitalista, el robo de activos que son de la República Bolivariana de Venezuela. Podemos hablar, por ejemplo, del robo de activos de la refinería Citgo en Estados Unidos, perteneciente a la República de Venezuela. En donde, de allí, de ese cofre, de ese baúl lleno de dinero, le dieron a la oposición fascista más de 1.300 millones de dólares, que después desaparecieron en toda una trama de corrupción. Pero también está el robo de Monomeros, que es una fábrica, una fábrica de petrolera, petroquímica, que está en Colombia y que Iván Duque, gracias a que los Estados Unidos le dijeron, la robó también. Pero con poco eso, no, robaron también las reservas en oro que están en el Banco de Inglaterra. robaron también 1.700 millones de dólares que están en Novo Banco, en Portugal, y más de 3.000 millones de dólares que eran para medicinas y para la alimentación de nuestro pueblo. Ellos querían arrodillarnos, no lo han conseguido. Estamos firmes, pero claro, debemos comprender que toda esta situación era como los dominos que ponemos en filita y se van cayendo. Produjeron una desinversión en muchas áreas importantísimas sociales. La salud, la educación, la economía, la electricidad, todo esto fue cayendo también. Y en estos momentos estamos en una situación evidentemente crítica, pero levantándonos con eso. A pesar de eso, nosotros seguimos construyendo socialismo. Ahí empezamos a desarrollar una serie de organizaciones populares, como era la comuna, que es precisamente una relación socioproductiva y política para organizar el Estado comunal que queremos. Pero no solamente eso, sino que se están desarrollando los consejos de trabajadores productivos, que son parte de la gestión directa obrera de todas las fábricas en Venezuela. Esos elementos forman parte de la construcción del socialismo, de la construcción de poder popular, que es en este momento lo que se está desarrollando ahora. Paso entonces a hablarles un poquito de la PECOA para ir concluyendo. La plataforma de la clase obrera antiimperialista nace como una propuesta que fue planteada en el foro de Sao Paulo. Y después realizamos una serie de encuentros. En el 2019 hicimos un encuentro de trabajadores. Y en el 2020 se conforma lo que fue la vicepresidencia de la clase obrera en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y después, en el 2020, hicimos el encuentro antiimperialista. A partir de ahí, tanto la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y la vicepresidencia de la clase obrera en el PSV, conformamos la plataforma de la clase obrera antiimperialista como un elemento precisamente para articular las luchas de la clase obrera en todo el mundo a nivel internacional. Es muy importante tener en cuenta que no somos una central sindical, no somos. Somos un movimiento que queremos articular y para redondear que tenemos tres aspectos fundamentales para nosotros. El primero es sencillamente que nosotros queremos articular las luchas de los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial. Articularlas. Ver cómo nos unimos con las diferentes centrales, sindicales, diferentes formas obreras para ir articulando y visibilizando las luchas a nivel mundial e internacional. Crear una nueva internacional. Ese es el elemento central de todo esto. Pero también está la formación y las experiencias socioproductivas que hay en el mundo para ir construyendo el socialismo ya, en este momento. Porque el socialismo no se construye con la toma del poder, sino precisamente ya, en este momento, para la construcción del socialismo. Y para concluir, quisiera decir que nosotros es un proyecto que estamos desarrollando en función de lo que venía diciendo Chávez y el mismo Che, uniendo las luchas, las diferentes luchas que existen, el futuro será previsible y hermoso. Camaradas, un saludo, venceremos. ¡Fuerza!